Bien, 22, 13 minutos, ¿cómo va Boca? 0 a 0 hasta el momento. ¿Primer tiempo? ¿1 a 0? Está bien. Mejor. En instantes vamos a hablar sobre la conferencia de prensa que dieron Miguel Ángel Cuyen y Rubén Pagliotto, abogados de defensores de Sergio Fausto Barisco, y lo que lanzaron hoy, digamos que sacudió la opinión pública paranaense y enterriana sobre la supuesta red de espionaje que pudo haber estado vinculada a la causa denominada narcomunicipio. Así que bueno, vamos a contar algunas cosas porque hay fechas y alguna info que no cierra, me parece que le están errando los letrados, pero bueno, cada uno hace su trabajo. Juan, nos metemos en su tema, señor. Exactamente. Hoy vamos a hablar de un tema muy delicado. Marcel Amado hace aproximadamente una semana se presentó junto a su abogado querellante Pedro Fontaneto para realizar una denuncia en el Ministerio Público Fiscal en contra del accionar del Estado a raíz de la muerte de su hijo Bautista, de 8 años, quien hasta el momento de su fallecimiento estaba alojado en una residencia del COPNAF. Bautista padecía el síndrome de Goldenard, que es un retraso madurativo en el cual lo hacía vivir como si fuese un bebé de menos de un año. Él lograba solamente movilizarse a través de gatear en su casa y fue a raíz de la intervención del COPNAF, fue a raíz primero de un informe de la Escuela Santa Fe respecto al hermano Mellizo de Bautista, pero a partir de ahí el COPNAF empezó a indagar, a un poco aserciorarse de lo que pasaba en el entorno familiar. Era una familia en la cual la madre estaba sola con cuatro hijos producto de su viudez. Y el COPNAF se encontró con el relato de una compañía terapéutica que describió una escena tremenda en el hogar de Marcela. A partir de eso se tomó la intervención, se pidió y se solicitó el control legal del juzgado número 3 de familia a cargo de Eleonora Murga y de ese modo se obtuvo lo que se llama el traslado de los dos niños menores, los dos mellizos de 8 años, del domicilio de la madre, que fueron derivados uno a la casa de sus abuelos paternos y en el caso de Bautista a la casa de la residencia del COPNAF ubicada en la Pridal 400. Esto ha generado una controversia planteada por la familia diciendo que los motivos por los cuales se separó a la madre de sus hijos son irregulares. Sin embargo, desde el COPNAF defienden la postura de que hay prueba suficiente como para justificar aquella decisión que se tomó a principios de este año. Bautista estuvo tres meses en la residencia hasta el día 31 de marzo, momento en el cual, producto de una broncoaspiración, falleció en el Hospital San Roque. Nosotros fuimos a hablar con las dos partes. Conseguimos el testimonio de Marcela, la mamá de Bautista, que nos dio la palabra en exclusiva para Cuestión de Fondo. Luego vamos a ver la palabra de los referentes del COPNAF. Primero, la palabra de Marcela, la mamá de Bautista, y su versión de esta situación. Yo venía de buscar a Benjamín de la Colonia. Benjamín iba a la Colonia, que está en mis talleres. Me llama mi hijo por teléfono diciéndome que había un grupo de policiales que se querían llevar a los chicos. Llego corriendo a casa con Benjamín. Y es donde ahí, obviamente, empiezan... ¿Por qué esta situación? Que yo no entendía. Que incluso estaba la psicopedagoga, que me había entrevistado en ese momento, en octubre. Que me pide disculpas por esta situación. Estaba ahí, porque después se la manda a llamar. Y ella agacha la cabeza, como teniendo vergüenza de la situación. En donde no entendía, fundamente, en qué por qué me sacan a mis hijos. Y en donde terminó diciéndome que hay varias denuncias, de las cuales no existen ninguna denuncia. Solamente estaba avalado por el tema de los uniformes de la escuela. La misma policía me dice, que se retenen los más que puedas. Porque la misma policía se da cuenta cómo es el ambiente de mi casa. Me imagino que yo debe estar acostumbrada a todas estas situaciones. ¿No te ves? Están mis cuatro hijos. A ver, mi hijo más grande, el de 15, con Bautista. Y yo llegué buscando una venjamente de la colonia. Es decir, nada raro. La policía podría haberse encontrado con todo lo que supuestamente dijeron que había en mi casa y no había nada de eso. En relación a eso, la decisión del CONDAF, que tomó el respaldo de un juzgado de familia, se basa en un informe que hace un acompañante, señalando una serie de presuntas irregularidades en la casa y en el cuidado de los niños, precisamente de Bautista. ¿Qué tenés para decir respecto a lo que señaló la compañera de Terapéutica? Primero no entiendo su opcional. Una persona que trabajaba de 8 y media de la mañana a 12 de mediodía en casa, en donde formaba parte de la familia, en donde, a ver, era una mamá de la familia. Ella veía toda la movida que había dentro de casa, en donde veía mi lucha continua con la mutual y venía con Benjamín para que Benjamín pueda hacer todas las cosas. La unión familiar que había entre nosotros, más allá de lo difícil que es poder sobrellevar una situación así. Vos, para llegar a tomar, por lo que yo me he informado, una decisión de sacar a los chicos de su hogar, tenés que mandar a un trabajador social, la policía, no sé, vos tenés que argumentar de por qué los chicos salen de tu casa. Jamás hubo eso. Jamás. En ese momento, Benjamín va por los abuelos y Bautista va a este hogar, a esta residencia. Él pide la restitución ahí en el mismo mes de enero. A los dos días, el cuatro fue, enero que fue viernes, sábado y domingo, que me prohibieron acercarme a los chicos, que es algo otra de las cosas, me prohibieron. Cinco, seis, el siete, el ocho, nosotros presentamos el pedido de su neurólogo, Solana Silveira, que por años lo atendió. El pedido de que se saca a mi hijo por abandono o por lo que sea y arreglen ustedes, yo pedí en el COGNAF. Yo quiero todo escrito porque después no quiero que salten a decirme que yo incumplí con esto. Están más de tres meses caóticos. ¿Por qué digo más de tres meses? Porque cuando se cumplen los 90 días después de haber presentado con la abogada varios pedidos de restitución, el incumplimiento de parte del COGNAF, pasaron los 90 días y ellos no te llamaban. Conmigo no se comunicaba el COGNAF. Yo directamente me comunicaba con la gente del Amparo. ¿Y qué pasó el 30, 31 de marzo? ¿Con qué te noticiaron a vos? ¿Cómo fue todo lo que vos sabés? ¿Y qué te lo construís? El peor día de la vida de cualquier marzo. Porque a las seis de la mañana van dos policías a mi casa, diciéndome que urgente tengo que ir a San Roque, en donde llevo con mi hijo mayor, y me dan la noticia de que Bautista había tenido un paro cardiorrespiratorio, producto de una broncoaspiración, en donde el nene dice que se le intenta reanimar o se lo reanima a 40 minutos y el nene tiene muerte cerebral. A ver, Bautista no tenía ningún problema clínico. Bautista jamás se rompó a Firo. Jamás tuvo una terapia. Para que Bautista llegara, si supuestamente tenía moco, y llegara a ese punto, el nene para que funcione tiene que andar. En las condiciones en las que estaba Bautista que gateaba, que se movía, que era inquieto, Bautista se subía en una silla, ¿qué pasa? ¿Cómo es el funcionamiento? Te lo explico así porque vos, siendo mamón de cualquier chico, mamón de un chico con discapacidad, se transformás en un médico, sabes todas las características de tu hijo. Bautista, para que llegara a ese punto, el nene se lo tuvo que dejar quieto. Sin la estimulación de un kinesiólogo de moverlo al nene, seguramente estuvo quieto en un coche, postural que tenía, porque si no, entre el primer síntoma del moco, ¿vos qué hacés como mamá? Una nebulización. En el caso extremo, al médico te van a dar un paz. Y de esa manera, el nene no larga quizás el moco como cualquier otro chico tornudando y largando el moco, sino que lo vas a estudiar a través de la caca. Bautista, para llegar a una bronco-aspiración, tuve que estar quieto. Las condiciones en el amparo, no puedo criticar a la gente del amparo, solo digo que no era el lugar para Bautista. A mí me sacan a mi hijo, a mis hijos, supuestamente, porque yo hago un maltrato, y el abandono que sufrió Bautista estos más de tres meses, para llegar al punto en que el nene muera, cuando clínicamente el nene jamás, tuvo un problema. ¿Qué dicen los abogados de la madre de Bautista? El doctor Fontaneto, primero, Aldana Sassia fue la abogada en el fuero familiar. En la causa penal, Fontaneto lo que dice es que debe investigarse la responsabilidad del Estado, sobre todo en la decisión de trasladar a los niños por fuera de la esfera familiar y ubicarlos a Bautista en una residencia que, según la Querecha, no estaba preparada para llevar a cabo los tratamientos de este síndrome bastante particular. Nosotros también hablamos con la gente del COVNAF, hablamos con el abogado Gabriel Leconte, que es el representante legal del organismo que se encarga de proteger los derechos del niño, y eso nos decía a cuestión de fondo. Tuvimos solicitudes de intervención y testimonios de cuidadores, de diferentes personas que se relacionaban con este niño, en el marco de los cuidados de Bautista, que tenía dispositivos de cuidado, avalado al principio por la obra social, en el cual nos denotaron una serie de vulneraciones de derechos, como las puedo especificar, por ser precisamente un niño y estar en el marco de la media de protección primera, y ahora en una investigación en la Fiscalía de Investigación, en la cual desde aquí se evalúa que era necesario, atento a la situación de riesgo en la que estaba, que no había la pena describirla tampoco, porque es una cuestión bastante confidencial, de que la madre no estaba en condiciones de brindar los cuidados parentales adecuados para garantizar el bienestar de los dos, sobre todo de Bautista, que tenía que tener cuidados más especiales, atentos. Acá empieza a complejizarse el tema, porque es un niño con discapacidad, que tenía obra social, e incitamos a armar un dispositivo bastante grande y complejo. Después de eso se realizaban esfuerzos enormes, más de los que muchas veces tenemos a disposición, o ampliando por ahí muchas veces, las partidas para las cuales nosotros tenemos asignada la competencia específica de este organismo, que es el cuidado de niños, por ahí tenemos que cuidar niños con características de discapacidad, los cuales tenemos que adaptar hasta tanto que se pueda ingresar a una institución especializada en esto, doy fe porque junto a los profesionales intervinientes, yo me personé un número de veces en la residencia socioeducativa, se le colocaron un acompañante terapéutico, cinco cuidadores personales, que para este niño, cuando la adoptaban, tenía garantizada el cuidado de las 24 horas, se articularon con instituciones públicas de salud que tenían más disposición, primero el centro de salud de Puerto Viejo, después de la compañía de San Roque, se realizaron absolutamente todos los estudios, después de lograr que este niño se ha ingresado a una institución especializada, en este caso en la provincia de Santa Fe, para brindarle los cuidados necesarios para una persona con discapacidad y estas características. También se hizo toda la obra social, se trabajó articuladamente con la defensoría, hasta que bueno, lamentablemente un estado de salud hizo que siempre hubo que este desenlace. Pero respecto a los tres meses aproximadamente que estuvo el niño en la residencia, ustedes pueden acreditar que el tratamiento que se le brindó, que el apoyo, el acompañamiento, estaba dentro de los cánones de la ley, que usted tiene todo para comprobar. Hago una pregunta porque la madre, una de las cosas que referencia es que su hijo a partir de que se fue de la casa, empeoró su situación, ya grave lógicamente por el padecimiento de lo que tenía. En esto, yo debo asumir, primero, hacer parte de una gestión y conocer tanto las personas como el equipo técnico y en este caso la residencia en la cual ha sido un trabajo impresionante, ha sido mucho más de lo cierto que de ir a una residencia socioglativa que no tiene y tiene determinadas limitaciones. Hace un trabajo excelente que se han dispuesto más recursos de lo que tenemos habitualmente para seguir un protocolo para cuidar a estos chicos en esta situación. La madre en algún momento se niega a esta colaboración articular entre las partes como decir no somos contraparte, sobre todo la etapa previa a la decisión de apartarlo. Digo, yo entiendo que hay una declaración que se toma como muy importante dentro de los indicadores que ustedes tomaron a la hora de tomar la decisión, hay una que es una declaración de una asistente terapéutica que señala con ciertos detalles incluso el estado de situación en el cual estaban los niños, pero ¿hagú alguna instancia intermedia en la cual la madre se haya negado? A ver, yo es... o sea, eso preferiría mantenerlo dentro de la confidencialidad sobre todo del expediente que está acreditado en el expediente donde se adopta el expediente el expediente se hace en control de la legalidad y lo tenemos debidamente acreditado nosotros acá en el legajo personal del registro institucional del chico. Nosotros debemos aclarar que esta medida está consentida o sea, porque en el control de la legalidad que se realizó en la audiencia yo no me la estoy acá al 29 del 1 hubo una respuesta que se recurrió ni más, una instancia en la cual se había generado una buena relación que tampoco fue mala hacer eso en el gobierno entonces en el procedimiento esto marca un poco la cosa la instancia que tiene la parte o sea los padres o los responsables legales de los chicos si es la instancia recursiva como cualquier procedimiento apelar para cerrar la denuncia de la madre bautista recayó en la fiscalía de Juan Malvacio quien ordenó la autopsia del cuerpo y pidió la historia clínica al hospital San Roque quizá en esa instancia de juicio si llega se puedan develar las dudas que surgieron a partir del caso bien juro juro que no iba a hablar de nunca se me ocurrió hablar del caso Varisco y la causa narcomunicipio nos llevaron a hablar la conferencia de prensa sorpresiva que dieron hoy los abogados Cuyen y Pagliotto y decían esto a ver así arrancamos tomamos esta causa con el doctor Pagliotto y una vez que pudimos ingresar al expediente recuerden que esto estaba primero bajo secreto de sumario luego se nos permitió el acceso al mismo ya desde aquel momento comenzamos a notar y hacerlo saber al tribunal que veíamos ciertas actitudes al menos reñidas con lo que entendemos debe ser un debido proceso penal un proceso que respete las garantías constitucionales y sobre todo que permita el ejercicio del derecho de defensa completo así hicimos ciertas presentaciones que están en el expediente que son conocidas son públicas donde mostrábamos ciertas inconsecuencias en cuanto a informes que dictaba o que aportaba la policía federal entendíamos en aquel momento que se trataba de errores que eran errores que precisamente intentaban demostrar una conexión permanentemente entre quienes eran imputados centrales a la causa de narcotráfico con la intendencia o con el partido radical o con la figura central de nuestro defendido que es Sergio Valle con posteridad nos enteramos a través del trabajo de otros colegas de otros abogados que participan en la defensa de otros imputados que de las desgrabaciones referidas a las intervenciones telefónicas faltaban minutos enteros de desgrabaciones que seguramente eran desincriminadores para los imputados y todo esto provenía de un mismo eje según lo que entendimos nosotros y entendemos que era la investigación preventiva realizada por la agencia federal la policía federal de esta forma y siempre lo hemos manifestado y siempre se lo hemos dicho a su señoría vimos muchísimas inconsecuencias lo que terminó con el famoso informe de la división de delitos complejos económicos de la policía federal que entendemos no solo carece de todo rigor científico sino que además está claramente con la tendencia hacia la incriminación de la figura de Sergio Barrio lo que sucedió como novedoso es que hace pocos días se conoció el procesamiento de una figura de un personaje muy oscuro que no sabíamos nosotros al menos los que los que somos ciudadanos de a pie de su existencia que es Marcelo D'Alessio y en la lectura de ese procesamiento que está publicado en la página del centro de informaciones judiciales es decir es absolutamente público de acceso público revisándolo encontramos y lo hicimos más que nada por una cuestión de interés judicial no por una cuestión de que pensábamos que podía haberse alguna vinculación con esta causa nos encontramos con que en una de las desgrabaciones D'Alessio le dice al interlocutor que entendemos es Pedro Echeves que debía venir a Paraná a realizar una operación relacionada con droga a partir de ese dato y teniendo en cuenta todas estas otras irregularidades que nosotros habíamos notado que las hemos hecho las habíamos hecho notar en el expediente comenzamos a tratar de investigar obviamente desde nuestros escasísimos medios no conocemos el proceso central donde se produjeron esas desgrabaciones no conocemos la totalidad de las escuchas realizadas ni la totalidad de los mails que se han mandado desde la computadora o desde la página de este señor D'Alessio pero hemos podido si cerrar el círculo y estamos con el convencimiento convencimiento que debemos llevar al grado de certeza y por eso hemos hecho hoy una presentación que va a referir ahora el doctor Pagliotto que necesariamente hay al menos elementos serios contundentes y concordantes como para realizar una investigación al respecto en el día de la fecha hicimos una presentación en el juzgado federal en el tribunal oral federal solicitando no sólo una serie de medidas probatorias al respecto para tratar de dilucidar si esto que estamos presentando hoy como hipótesis pero convencidos que puede llegar a ser una hipótesis que se va a confirmar en la realidad y entre esas medidas probatorias pedimos un oficio o un exhorto al juez Ramos Padilla de la ciudad de Dolores para que envíe la totalidad a las desgrabaciones porque nosotros encontramos la mención de la realización de una operación en la ciudad de Paraná en el marco de una causa que se instigan otras cosas no sabemos si en la totalidad de las desgrabaciones de las escuchas o de los mails que este oscuro personaje argentino haya realizado no figuran mayores datos respecto de Paraná que no le interesaron en su momento seguramente al juez Ramos Padilla porque no estaba en esta causa entonces queremos y hemos solicitado esta la intervención del Tribunal Oral Federal a fin de poder evaluar si estas que hoy son convicciones respecto de determinados indicios que aisladamente no se conectan pero mirados en su conjunto creemos nos llevan al convencimiento que esto sucedió que esta operación en la ciudad de Paraná tiene que ver precisamente con la causa que tiene como imputado a Sergio Barisco bien lo que decía el doctor Cuyen abogado de la familia Uribarri también algunas algunas cositas como para dice esto de la presencia de D'Alessio en Paraná este bueno nosotros veníamos trabajando sobre a ver D'Alessio hay registro de D'Alessio en Paraná nos pusimos a recorrer todos los hoteles de Paraná de los últimos años Marcelo D'Alessio estuvo en Paraná el 14 de octubre del 2015 el 31 de marzo del 2016 el 25 de julio del 2016 el 19 de agosto del 2016 y el 24 de julio del 2017 esos son en los en todos los en los hoteles digamos de cuatro estrellas para arriba o tres estrellas para arriba de Paraná el último registro es 24 de julio del 2017 que se sepa el cuaderno los kilos de cocaína a esta mujer leemos fueron el año pasado el año pasado fue 2018 punto uno punto dos a ver si me mostrás la la parte de la resolución del doctor Ramos Padilla que es del 25 de febrero del 2019 o sea tuvieron los abogados de 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 Barisco tuvieron este casi un mes y medio como para recorrerla ¿no? ahí dice específicamente dice audio o sea ese es el audio donde dice me voy a Paraná porque tengo que hacer un mandado allá que si yo tengo un operativo voy a ir a Paraná y vuelvo no se alojó en ningún lado de Paraná pero ahí dice específicamente si vemos ahí dice audio porque se lea hay que leer al revés ese audio es del 2 de enero no 20 de enero no perdón 1 de febrero del 2019 a las 20.46 así hay que leerlo ¿está? 1 de febrero del 2019 a las 20.46 es el audio 2019 ¿qué tiene que ver eso con que D'Alessio haya venido a Paraná ese día del 2019 con la causa narcomunicipio? ¿qué tiene que ver? si la causa narcomunicipio fue el año pasado marzo del año pasado ¿qué tiene que ver? digamos o sea no 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 entiendo digamos yo no sé si no se dieron cuenta digamos la fecha y a partir de eso denuncian la intromisión de la Agencia Federal de Inteligencia en un proceso en un proceso penal digamos en este proceso penal pero se olvidaron de mencionar digamos el doctor Cullen se olvidó de mencionar que Sergio Barisco tenía también como abogado defensor a Cunio Libarona Cunio Libarona era compañero de a ver si vemos Juli era compañero de Marcelo D'Alessio en el programa Animales Suelto ahí está ahí se lo ve el pelado ese es de D'Alessio el calvo perdón y enfrente está sentado Cunio Libarona que era o sea ahí el señor o sea el abogado de Barisco ahí está el señor Cunio Libarona abogado de Barisco y que en dos instancias intentó apartar al personal de la Policía Federal y solicitó la intervención de la AFI cuestión o sea la AFI que aparece ligada a D'Alessio y como D'Alessio como el mandamás del lado de afuera digamos ahí está o sea se olvidó se olvidó el doctor Cuyen de mencionar este dato de que su compañero de defensa Cunio Libarona insistió en dos oportunidades la intervención de la AFI argumentando de que la Policía Federal no tenía no tenía el profesionalismo etcétera etcétera ¿no? ¿qué más aparece? consideran ah el otro insistieron mucho en la conferencia de prensa esto de que el suceso huido por Griselda Bordeira ¿no? con el supuesto cartero de OCA dice que tiene estrecha vinculación con los agentes de la AFI estuvimos averiguando digamos o sea ¿qué pasó en eso? digamos que fue un hombre la Policía Federal evidentemente un inexperto digamos muy hay que hay que hay que cuestionarlo de arriba abajo porque demostró que es un inexperto digamos que lo mandan a esconderse de los arbustos y los mueve digamos pero ¿qué hizo el señor? fue a constatar el domicilio mal o sea todo mal fue a constatar el domicilio de Bordeira para que se hiciera el allanamiento al día siguiente y en ese marco es que Bordeira sea viva y lo lo sigue vamos a contar que Bordeira hizo su presentación con el doctor Boris Cohen en el cual expone la subversión de los hechos y se encuentra agregado al expediente pero no se le dio el carácter de denuncia porque no presentaron ante la Fiscalía ante la Fiscalía Federal la denuncia pertinente pero a ver ¿de dónde partimos? de D'Alessio ¿está? acá lo que se dijo es D'Alessio estuvo participando bueno ya le dije cuándo vino cuando vino D'Alessio a Paraná según la información que tenemos ¿está? le dijimos cuándo vino en el 2015 2016 2017 y le recordamos digamos de que este audio del cual se toman los abogados es de ahora de febrero del 2019 cuando digamos la causa ya está ya está elevada a juicio o sea yo cuando cuando vi esto dije ¿es un golpe de efecto en el cierre de campaña? ¿es un golpe de efecto? para decir bueno pobre Barisco porque Barisco lo que no puede desmentir digamos es que él en la unidad municipal la unidad ejecutora la unidad municipal dos perdón no ejecutora cuando llega Barisco tenía 300 operarios en función del acuerdo de Barisco con el jefe del jefe narco preso Tavi Celis llevó a 450 y de los cuales 80 digamos perdón de esos 450 80 que se agregaron están vinculados directamente a Celis muchos ya de ellos o sea como parte de ese acuerdo de ese pacto muchos de ellos ya están incluso en planta permanente en fin a mí especialmente me sorprendió pero creo que con todo respeto al doctor Pagliotto que lo conozco y lo estimo mucho no hacía a Cuyen que ha hecho mucha plata en este tiempo con la familia Uribarri a partir de las denuncias que hicimos que hicimos ha hecho mucha plata cobrando incluso en dólares no creo que lo saque del bolsillo Uribarri pero está bien es su laburo yo no me voy a meter con su laburo pero es extraño digamos el planteo que se hace hoy me parece que le han errado en algunas cosas no tuvieron en cuenta otras y yo lo que creo sinceramente es que una me parece que fue un golpe de efecto y el otro yo no sé si no están buscando porque se hizo una presentación ante el Tribunal Federal Federal de Paraná se presentó esto yo no sé si no están buscando que se postergue la fecha de juicio de la causa narcomunicipio que está previsto para fines de agosto fines de agosto principios de septiembre yo no sé si no tiene algo que ver con eso bueno esto por ahora pausa ya volvemos